Si alguien dice que los precios de la cesta de la compra los determina un oligopolio formado por unas pocas cadenas de supermercados e hipermercados, esas cadenas y numerosos expertos independientes nos aleccionarán explicándonos que España es el país europeo con mayor nivel de competencia en el sector. Una explicación que tiene truco, porque cuando nos hablan de competencia no se refieren a que las cadenas compitan en precios, sino a que hay muchos establecimientos en manos de distintas empresas. En España, una sola cadena, Mercadona, tiene más del 25% de cuota de mercado. Carrefour, Lidl, Día y Eroski suman casi otro 25%, así que solo 5 empresas acaparan más de la mitad del mercado. Pero en Francia y Alemania, las 5 empresas más grandes del sector llegan a acaparar el 80% del mercado. Así que todos tranquilos que en otros países europeos hay todavía más concentración que en España. ¿Significa eso que las cadenas más grandes compiten entre ellas para ofertar los precios más bajos? No. ¿Significa que aunque las grandes cadenas vendan más caro, las pequeñas siempre podrán dar mejores ofertas? Tampoco. De hecho, cuanto más pequeña es una cadena, menos capacidad tiene de ofrecer precios bajos porque tiene menos poder de presión a sus proveedores. Resulta obvio que los precios también vienen determinados por los fabricantes de los productos. Pero los grandes supermercados tienen una enorme capacidad de influencia en los precios de muchos fabricantes, hasta tal extremo que hay empresas cuya producción se destina en un elevadísimo porcentaje a suministrar a una determinada cadena de supermercados, especialmente cuando fabrican sus conocidas como marcas blancas. Si el fabricante no acepta las condiciones de la cadena, la cadena rompe la relación y se va con otro. Así que imagina el poder de decisión que tiene el supermercado sobre el precio que le cobra el fabricante y sobre el precio que va a pagar el consumidor. ¿Qué ocurre con las marcas blancas de aceite de oliva? Es decir, ¿qué ocurre con los aceites de oliva sobre los que los grandes supermercados tienen mayor capacidad de decidir sus precios? Pues ocurre que esos precios son idénticos en todas las grandes cadenas. ¿Actúan como un cártel que pacta ilegalmente esos precios o todas siguen las decisiones del líder copiando inmediatamente los precios que fija Mercadona en su marca blanca? Quizás una investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia arroje luz sobre lo que está pasando. Nosotros desde Facual hemos pedido que la lleve a cabo. Pero sea o no ilegal el mecanismo por el que deciden tener los mismos precios, ¿por qué lo hacen? ¿No nos cuentan una y otra vez que existe una competencia feroz de los precios entre las grandes cadenas de supermercados? ¿Cómo es posible que los super no usen un producto tan importante en nuestra dieta para captar clientes con el reclamo de que su marca es la más barata? Pues posiblemente porque si una cadena publicita de forma habitual que su marca de aceite de oliva es más barata que las de la competencia, las otras cadenas se verán obligadas a bajar el precio a las suyas para no perder clientes. Y al final, todas saldrán perdiendo. Es mucho más rentable tener un pacto, aunque sea un pacto de no agresión. La cuestión es que, haya o no pacto ilegal, este año, 2023, las subidas de precios en alimentos afectados por la rebaja del IVA solo pueden producirse si hay subidas en sus costes. Pero no pueden subir para aumentar el margen de beneficio. Y la cuestión es que en las marcas blancas de aceite de oliva virgen y virgen extra, no de 5, sino de al menos 8 cadenas de supermercados, los precios han vuelto a subir a lo grande este mes. Un 9%, 75 céntimos por litro, si tomamos como referencia la botella de un litro de virgen extra. Y no, en el último mes no se ha producido un encarecimiento de 75 céntimos por litro en los costes de producción. Así que más allá de que exista o no un cártel en torno a los precios del aceite de oliva, los de marca blanca, lo que está bastante claro es que existen subidas de precios que implican también subidas de márgenes. Y eso, insisto, es ilegal durante este año. ¿A quién le toca actuar al respecto? Al Ministerio de Consumo. Un ministerio que, de momento, sigue sin contestar a las denuncias de FAGUA por este tipo de irregularidades. El ministro Alberto Garzón debería explicarte por qué. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de FAGUA con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. ¡Garrafón, garrafón, garrafón! Sí, dime, dime, Rubén, ¿qué tal? Oye, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo? ¿Qué tengo a la voz? No, no, yo no he salido. ¿Qué va? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy buenas, comenzamos y, como siempre, con tres historias de actualidad. El Instituto Gallego de Consumo pretende multar con solo 7.500 euros a las promotoras de dos festivales celebrados este verano en Lugo por quedarse ilegalmente con decenas de miles de euros de los asistentes. Facua denunció al Resurrection Fest, al que acudieron unas 132.000 personas, y al Caudal Fest, al que fueron unas 33.000. Las denunciamos porque además de no aceptar pagos en metálico, algo prohibido por la legislación, se quedaron con parte del dinero sobrante las pulseras recargables que había que usar para comprar dentro de los recintos. Se quedaron con una comisión de un euro por pulsera. El organismo de la Junta, que se supone que defiende a los consumidores, no se ha tomado la molestia de preguntar a estas empresas cuánto dinero ganaron con estas prácticas ilegales. Pretende dar carpetazo a la historia resolviendo que se saltaron la ley pero regalándole estas mini multas de 7.500 euros, que en la práctica representan una invitación a seguir haciendo lo mismo cada vez que monten un festival en Galicia. Una invitación a saltarse la ley es sensible a todas las promotoras de este tipo de eventos. Por cierto, las dos empresas expedientadas, Caudal Fest SL y All Navy Port Producciones SL, se han dirigido a Facua para manifestar que sus prácticas no son ilegales y que todavía no existe resolución sancionadora firme. Ya veremos cómo acaba la cosa. Otro asunto. Facua ha denunciado a la inmobiliaria Agencia Negociadora del Alquiler por imponer a los inquilinos el pago de servicios. Como todas las inmobiliarias, esta empresa que opera en la Comunidad de Madrid sabe que desde la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda ya no puede cobrar honorarios a los inquilinos por enseñarle los inmuebles ni por gestionar la firma del contrato. Esos honorarios solo pueden repercutírseles a los propietarios. Así que para sortear la prohibición, la Agencia Negociadora del Alquiler se ha inventado unos nuevos servicios. Servicios de Administración del Alquiler para solucionar, dicen, cualquier tipo de incidencias que puedan surgir, entre ellas tramitar los depósitos de la fianza, ofrecer una limpieza a la finalización de los arrendamientos o gestionar con las compañías suministradoras el cambio de titularidad de los suministros y su posterior baja. Y por esto, que lo pueda hacer sin gran esfuerzo cualquier inquilino, les soplan el importe equivalente a una mensualidad de renta más el 21% de IVA. Acláralo del IVA porque el alquiler de vivienda habitual está exento de IVA. La inmobiliaria advierte de que estos servicios de Administración del Alquiler se deben contratar de forma obligatoria para poder arrendar la vivienda. Por mucho que disfrace estos servicios de algo distinto al cobro de honorarios por gestionar el contrato de alquiler, algo prohibido por la ley, la empresa olvida que imponer servicios accesorios a un consumidor también es una práctica que no permite la legislación. En este caso, la legislación de defensa de los consumidores. A ver cuánto tarda la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid en comunicarnos que ha abierto a la agencia negociadora del alquiler un expediente sancionador. Mucha prisa no pinta que vaya a darse, porque hace cinco meses que denunciamos ante el mismo organismo a un puñado de inmobiliarias y seguimos esperando que nos conteste. Y esta semana también hemos denunciado a una filial de Iberia, Air Nostrum, por haber dejado en tierra a cerca de 80 pasajeros en Vigo para colar a los jugadores y el equipo técnico del Sevilla Fútbol Club. El avión en el que iban a viajar estos seres superiores se averió, así que la empresa decidió que la plebe podía esperar. Los pasajeros tuvieron que viajar al día siguiente a Madrid, que era el destino de su vuelo, metidos ocho horas en un autobús. Hemos pedido a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que vigile si el grupo Iberia abona a todos los afectados las cantidades que les corresponden por haberles denegado el embarque. Es decir, todos los gastos que sufrieron como consecuencia de este abuso más una compensación económica de 250 euros, la que corresponde cuando un vuelo dentro de la Unión Europea que no supera los 1.500 kilómetros se cancela, llega a su destino con un retraso de más de tres horas o no te dejan entrar en el avión porque hay overbooking. Pero resulta evidente que estos hechos no pueden zanjarse únicamente con el pago de las cantidades que corresponden a las víctimas. Las administraciones competentes deben multar a la compañía aérea. Por un lado, la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes tiene competencias para imponer una sanción por no haber informado a los pasajeros sobre los derechos que les reconoce la normativa europea del sector aéreo. Y por otro lado, las autoridades de consumo pueden multar por una infracción en materia de defensa de los consumidores porque al saltarse el contrato de transporte, la empresa se está saltando la ley de defensa de los consumidores. Así que el Instituto Gallego de Consumo ya debería estar trabajando en el tema o el Ministerio de Consumo, que también puede ejercer su competencia sancionadora porque los afectados residen en distintas comunidades autónomas. Facua ha presentado denuncias ante todos estos organismos. A ver si dan la talla, porque sería impresentable que ante este acto de clasismo optaran por mirar hacia otro lado. Y ahora David Avila nos da detalles sobre las extrañas coincidencias en los precios del aceite de oliva de marca blanca en su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Avila. Muy buenas. Ocho de las principales cadenas de supermercado e hipermercado han subido en noviembre un 9% las botellas de un litro de aceite de oliva virgen extra de sus marcas blancas. Subidas paralelas en productos que llevan ya tres meses con precios idénticos o con una variación que no supera un céntimo. Por ejemplo, la botella de un litro virgen extra se vende en todos los casos a 9,25 euros. Es su precio en todas las cadenas que hemos analizado. 9,25 euros en Mercadona, 9,25 euros en Carrefour, 9,25 euros en Hipercor, en Alcampo, en Día, en Aldi, en Eroski y en Lidl. Por cierto, con las brutales subidas de precios que se están aplicando en los últimos tiempos, las empresas están potenciando envases con menos capacidad de las habituales. Así que muchos consumidores que antes compraban botellas de un litro ahora se llevan las de 750 mililitros. Y los que compraban garrafas de 5 litros ahora recurren a las de 3, para no pagar tanto dinero de golpe. Y resulta que también en estos envases los precios son idénticos en las distintas cadenas de supermercados que hemos analizado. La botella de virgen extra de 750 mililitros de marca blanca se vende este mes a 7,60 euros en 6 de ellas y a 7,59 euros en las otras dos. Con la garrafa de 3 litros de virgen extra pasa exactamente lo mismo. Las 5 cadenas que ofrecen este envase con su marca propia la venden en noviembre a 27,59 o 27,60 euros. La diferencia de un céntimo es anecdótica y no responde a otra cosa que a la estrategia de marketing de hacer que un precio acabe en 9 para que parezca más barato que si acaba en 0. Por cierto, también hemos revisado los aceites de oliva virgen que no llevan el apellido extra. Y sí, también ahí los precios están calcados. Las 6 cadenas que ofrecen botella de un litro con su marca propia las venden a 8,25 euros. En el caso de la garrafa de 3 litros de aceite de oliva virgen, las ofrecen 4 cadenas. Dos de ellas a 24,59 euros y las otras dos a 24,60. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia debería investigar si detrás de estas coincidencias hay un pacto entre las grandes cadenas de supermercados y por tanto una vulneración de la ley de defensa de la competencia. Desde Facua hemos presentado una denuncia y ahora toca que la CNMC mueva ficha. De lo que no tenemos dudas es de que se está produciendo un incremento en los márgenes de beneficio de esas cadenas, porque las subidas de precios en las que han incurrido este mes en todos los envases de aceite de oliva de marca blanca no responden a las mismas subidas en los costes de producción. Y este año, las subidas de los márgenes son ilegales en los productos afectados por la rebaja del IVA. Ahí el que tiene que mover ficha es el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón, al que hemos remitido la correspondiente denuncia. Lamentablemente llevamos meses denunciando este tipo de irregularidades ante consumo y de momento no están moviendo ni un dedo para contestarnos. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. ¿Qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. En esta ocasión, con las vacaciones de Navidad, ya la vuelta de la esquina, algunos festivos en medio, somos muchos los que ya estamos planeando viajes para disfrutar de esos días. Por eso, queremos contarte cómo puedes actuar si has decidido viajar en avión y te encuentras con un problema en tu vuelo. El principal problema, y es el que más nos puede fastidiar las vacaciones, es que la aerolínea cancela el vuelo. Si esto ocurre estando ya en el aeropuerto, acude al mostrador de facturación y solicita información de tus derechos. Pero para que vayas ya sabiendo cuáles son, te los cuento. En primer lugar, la aerolínea debe entregarte una compensación automática de hasta 600 euros dependiendo de la distancia del vuelo. Y debe ofrecerte el reembolso del billete o la conducción hasta el destino en una de las condiciones de transporte comparables, por ejemplo, en otro vuelo. Eso sí, está en tu mano decidir cuál opción prefieres. Quizá coger otro vuelo alternativo ya no te venga bien y prefieras el dinero del billete. Si tienes que esperar en el aeropuerto varias horas hasta que salga el transporte alternativo o si, por ejemplo, parte en unos días posteriores, la compañía debe atenderte durante todo ese tiempo. ¿Esto qué significa? Pues que debe ofrecerte comida y bebidas suficientes durante todo el tiempo y alojamiento en un hotel si fuera necesario. Además del transporte entre el aeropuerto y dicho alojamiento. Si la aerolínea no te facilita esta atención y eres tú quien compra comida, bebida e incluso buscas donde alojarte, recuerda guardar todos los tickets y facturas para reclamar a la compañía que te reembolse todos esos gastos. Ah, y si tu vuelo no se cancela pero se retrasa más de 3 horas, estos derechos también son aplicables. La compañía aérea tendrá que compensarte y atenderte de igual forma. Si el retraso es de más de 5 horas podrás además pedir el reembolso del billete si decides no volar. Las aerolíneas sólo están exentas de pagar las compensaciones automáticas en caso de circunstancias extraordinarias, como por ejemplo que aparezcan unas condiciones climatológicas adversas que impidan el vuelo. Por cierto, si el retraso provoca que pierdas un vuelo de conexión, la aerolínea debe asegurar que seas atendido igualmente hasta que puedas continuar tu viaje. Eso sí, siempre que todos los vuelos estén incluidos dentro de la misma reserva. ¿Y qué ocurre si el vuelo no se cancela pero hay overbooking? Esa palabra que hace que todos nos echemos a temblar si la oímos en la cola del embarque. Pues que la aerolínea está obligada a solicitar voluntarios que cedan sus asientos a cambio de beneficios. Si no hay voluntarios y ciertos pasajeros deben quedarse en tierra obligados, la compensación a los afectados puede ascender, una vez más, hasta los 600 euros, además de ofrecer opciones de reembolso o transporte alternativo. De igual forma, si somos víctimas de una denegación del embarque que se hace sin previo aviso, la compañía debe proveernos igualmente de asistencia, ofrecernos el reembolso o el transporte alternativo y compensaciones similares al caso de una cancelación. Para reclamar cualquiera de estos derechos, el pago de compensación automática, los posibles reembolsos u otros daños y perjuicios que pudiera haber tenido que soportar, comienza presentando una reclamación por escrito a la aerolínea. Si su respuesta no te satisface, siempre puedes llevar tu reclamación a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Y si necesitas ayuda para presentar esas denuncias, no lo dudes. Únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación, vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti o a mí. Ojo a esta historia sobre un seguro de vida eterno porque algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Si alguna vez has pedido un préstamo personal de una cuantía elevada o una hipoteca, posiblemente el banco te haya ofrecido un seguro de vida que cubra su importe. Es ilegal que te obliguen a contratar ese o cualquier otro tipo de seguro con el banco como condición para que te concedan el préstamo, pero las entidades financieras recurren a la argucia de ofrecer pequeños descuentos en sus intereses a cambio de hacerlo. La lista de vinculaciones que piden por bonificar los intereses también incluye planes de pensiones, fondos de inversión, la domicilación de varios recibos, la nómina o la pensión, la contratación y uso de tarjetas de débito y crédito... Todo depende de hasta dónde crea la entidad que puede ser capaz de exprimir a los clientes que van a pedir un préstamo, sobre todo cuando se trata de un hipotecario. Buena parte de los consumidores pica y acepta porque no se paran a comprobar que lo que se ahorrarán en los intereses es menos de lo que pagarán de más por muchos de esos productos que posiblemente ni siquiera necesitan o resultan más caros con el banco que si los contratan en otro sitio. Evidentemente, con el seguro de vida también cobra importancia el miedo a irse al otro barrio y dejar a los herederos con la deuda pendiente. Es lo que le pasó a Manuel, que compró un coche en un concesionario de Lugo y para financiarlo pidió un préstamo al Sabadell, donde lo convencieron de que contratara un seguro de vida para cubrir su importe. Manuel iba a pagar la deuda durante cinco años, pero cuando no había pasado ni uno, logró ahorrar el dinero suficiente y decidió cancelarla totalmente. Sin embargo, después de hacerlo, siguieron cargándole recibos. Eran de la aseguradora del banco, que decidió mantener vigente el seguro de vida, pese a que ya estaba totalmente abonado el préstamo. El usuario reclamó a la entidad que le devolviese el dinero, argumentando que resultaba obvio que no tenía que seguir pagando por algo que no le cubría ya absolutamente nada. Además, las condiciones de la póliza lo dejaban muy claro. La cobertura de este seguro finalizará cuando se llegue a la fecha en la que el préstamo o crédito vinculado se termine o se cancele. Pero Manuel no obtuvo respuesta y la aseguradora del banco siguió pasándole recibos. Así que puso el caso en manos de Facua Galicia. Mis compañeros se dirigieron a la compañía aseguradora, Van Sabadel Vida, para advertirle de que estaba realizando cargos indebidos y reclamarle que devolviese todo el dinero cobrado de más. Tras nuestra reclamación, la aseguradora nos comunicó que procedía a cancelar la póliza en la fecha en que se canceló el préstamo y devolvió a Manuel los 251 euros que le había cobrado indebidamente. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues se acabó por hoy. Terminamos nuestro programa número 30. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram, a través de tus redes sociales o en la cola del supermercado, sobre todo cuando hables del precio del aceite de oliva. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Buah, hoy hemos dado fuerte, ¿eh? Voy a llamar a Sergio, que tenía un cabreo el otro día con lo del aceite, me lo veo haciéndose el pulpo a la gallega con girasol. ¡Paciños! ¡Paciños! Sí, Rubén, sí, sí, que estaba currando. Oye, oye, muy bien, muy bien, muy bien, eso de sacarle los colores denunciando ahí a las primeras cadenas de supermercados que se ponen de acuerdo todos con sus marcas blancas para poner el mismo precio del aceite de oliva V. ¡Eh! Pero, hombre, pero son tan tontos que se les ocurre poner todos el mismo precio. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Esto del aceite... ¿Cómo? ¿Que si estoy preparando el pulpo a la gallega con aceite de girasol? ¡Pero me cajo un dios! ¡Eso no se puede decir! ¡Oh! ¡Eso es sacrilegio! ¡No, no, Rubén! ¡Rubén! ¡O pulpo! ¡O pulpo galego! ¡O polvo, como decimos allí! ¡O polvo con aceite de verdad! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cago una tos! ¡Uy! ¡Voy a tener que pedir un préstamo para poder tomarme pulpo a la gallega de verdad! Porque entre el aceite y el pulpo... ¡Yo creo que es más barato el alcohol! Oye, y si en vez del aceite le echo un chorritín de ginebra, a lo mejor invento un plato nuevo de... ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga, va! ¡Oye, muy bien! ¡Seguir así! ¡Seguir así! ¡Vale! ¡Chao! 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 Y no es mala idea. ¡Claro! ¡Es que es más barato el alcohol que el aceite de oliva! ¡Mmm! ¡Jejeje! En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez.